I don't care, bitch, you know It's not a soggy murder I'm a new flow Voy a cumplir 27 pero me dicen que parezco de tingue Como papá freestyle con ketchup mientras tomo barro drink Vivía en Peñalol, pero ahora vivo en Beverly Hills Can I spray on my dust? Can I spray on my dust? Me tome todo el dormido Hoy guardé el vestido Ahora me toste bien I don't know what I'm saying En el colegio me decía un freak Tengo un bidón de 10 litros Mi vecina fijo es una KM Voy al super y me compro un Mercedes Benz Soy alérgico al sex Y mi pantalla nunca sale de feed Para la alergia uso pañuelos elite No sé cómo afiliar esta parte del beat Parece que se me acabaron los lyrics No, mentira Estoy tapado de moneda pero igual tomo vaticas Tengo que salir de la casa, me falta vitamina No tomo nada de agua pero tomo jugo La gris se mojo porque le quite el cat Me tome todo el dormido Me tome todo el dormido No tomo nada de agua pero estoy No tomo nada de agua pero estoy So I don't know what I'm saying En el colegio me decía un freak No tomo nada de agua pero estoy